Vamos a entrar tirando un flow cabrón Andamos flow panda en un BM blanco y negro en su color Y pa' todos esos haters, el deo del medio Pa' que recuerden que más tienen que mamar el bichu Uy, te duele porque no son como yo Te duele porque no son como yo Te duele porque no son como yo Se muerden porque su mujer conmigo ya se repaló Crisetti Cuéntame el ritmo cabrón, que andamos en cabina modo matón La vaca sonando, el cuello colgando la cuba No siento el cuello frío como un congelador Se la suelo si me tiro fuego A la elite número uno en mil gol De millón, de millón, subiendo el rancón Cuéntame el ritmo cabrón, que andamos en cabina modo matón La vaca sonando, el cuello colgando la cuba No siento el cuello frío como un congelador Se la suelo si me tiro fuego A la elite número uno en mil gol, de millón, de millón, de millón Ey, ey, el nuevo reino para usted Pídame la bendición, que con gusto la daré Si, si me ronca le daré Como daré, la baby la pongo a sudar el chanel Tu faldita moviéndose culo caro Tú envidiando, dime, no quiere un disparo No, mi costo han sido caro Por eso siempre me fajo Yeah Brr, brr, brr Háblame claro Mami, si quieres guayamos Dentro de la disco en el carro Prende ese philly y ponte en cuatro La bebita puesta pa' mí Por eso es que tú te muerdes Do el hijo, do el hijo, do el hijo Pero quiere el ingrediente Los millones caen como si fuera una lluvia por siempre Y andamos arriba, mi amor Trisetti Cuéntame el ritmo, cabrón Que andamos en cabina modo matón La jaca sonando el cuello, colgando la cubana Siento el cuello frío como un congelador Oh, oh, oh Se la suelo si me tiro fuego A la lista número uno en Billboard De millón, de millón, subiendo el rango Cuéntame el ritmo, cabrón Que andamos en cabina modo matón La jaca sonando el cuello, colgando la cubana Siento el cuello frío como un congelador Oh, oh, oh Se la suelo si me tiro fuego A la lista número uno en Billboard De millón, de millón, de millón, de millón Si, la verdad lo lamento Si mi flow lo parte por dentro De verdad lo siento Siento que mi bicho se lo estoy metiendo Por cierto Mis números siguen subiendo Me pago pa' que me estén viendo Que si a ti la estamos rompiendo Mera cabrón, te falta talento Su faldita muriendo, ese culo caro Tú envidiando, dime, no quieres un disparo No, mi custo ha sido caro Por eso siempre me fajo Háblame claro Mami si quieres guayamos De toda la disco en el carro Prende ese fili y ponte en cuatro Vamos a entrar tirando un flow cabrón Andamos flow panda en un BM Blanco y negro en su color Y pa' todos esos haters Lerdeos del medio Pa' que recuerden que me tienen Que mamar el bicho Uy Germán Crisety Dile que yo le voy a bajar cuando Les malta más duro que yo O sea, nunca Los dos cabrones son de iguales Y estamos tirando flow diferentes Esto es el nuevo Reino Music Crisety En el Melody